Nuestro planeta está lleno de árboles, considerados por la mayoría como una mera parte del paisaje. Nadie suele dar mucha importancia a los árboles, y ciertamente no son considerados especialmente amenazantes o mortales. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia ha habido leyendas sobre algunos árboles que desafían esta tendencia, que no solo infunden miedo, sino que también matan. Estos árboles misteriosos se negaban a ser solo parte del paisaje, y parecía que tenían sed de sangre. Amenazaban el mundo que los rodeaba y los consideraban portadores de demonios y espíritus siniestros. Mucho más que una simple colección de ramas, hojas y un tronco. Y es eso lo que les voy a hablar en este video, leyendas sobre árboles supuestamente asesinos. Así que, sin más que decir, así comenzamos. Hay una gran cantidad de historias acerca de árboles asesinos en todo el mundo, por lo que podríamos considerar esto como una primera parte. Una muy peculiar ocurrió en 1885, cuando en una expedición alemana en Nueva Guinea, bajo el mando del teniente Leutert von Immergatzer, los ven en pantalla, creo que lo pronuncie bien, junto a un prestigioso geólogo, Dr. Henry Barnard, encontraron un árbol singularmente extraño y potencialmente mortal en las espesas selvas. En su viaje, la expedición tuvo que hacer frente a la selva pantanosa, tribus de nativos hostiles y un enjambre de criaturas venenosas. Después de un agotador viaje de 12 días, a través de la vegetación casi impenetrable, finalmente encontraron un precioso valle en el medio de la nada. Pero lo que parecía ser un lugar idílico, pronto se convertiría en una auténtica pesadilla. El teniente explicó en sus memorias que su brújula empezó a moverse sin sentido alguno. Al rato comenzaron a ver varios esqueletos de animales esparcidos por todos lados, además de una curiosa ausencia de sonido habitual de la selva. Mientras que el doctor recogía nuevos especímenes de animales y plantas, encontró un enorme árbol en un claro, una especie que no había visto antes. Uno de los soldados tomó una pretuberancia carnosa con su machete. Entre los restos de carne putrefacta había una especie de extraño núcleo de color negro. Cumbel, que nunca había visto nada igual, fue a tomar una muestra cuando de repente gritó de dolor. Cuando los otros miembros de la expedición le preguntaron qué le había sucedido, éste le explicó que en el momento de tomar la muestra sintió por todo su cuerpo una potente descarga eléctrica. Otro de los hombres también trató de tomar muestras y experimentó lo mismo. Pero este caso fue mucho más fuerte ya que el soldado quedó completamente aturdido y sin poder hablar. Fue entonces cuando el teniente decidió hacer un experimento. Tomó un trozo de alambre de cobre, lo colocó en un extremo de cada lado de la muestra y seguidamente se generó una reacción violenta. Todos los presentes se quedaron sorprendidos y fueron testigos de que el extraño árbol tenía corriente propia. Por desgracia, la expedición se vio obligada a regresar después de que el teniente enfermara gravemente. Dicen que consiguieron llevarse muestras de ese árbol, entre comillas, sobrenatural. Sin embargo, a día de hoy no se sabe el paradero. El doctor dijo que el extraño árbol era causante de la muerte de los animales mediante descargas eléctricas, por lo que lo bautizó a la nueva especie como el Asia Eléctrica. No está muy claro si el supuesto árbol eléctrico de Nueva Guinea en realidad era un carnívoro o simplemente atacó con sus poderes sobrenaturales para fines defensivos. Ni mucho menos si realmente existe o fue una leyenda. Por si un árbol eléctrico no te es lo suficientemente extraño, más misterio y aterrador es un árbol vampírico en los bosques de Japón. Se dice que en esos lugares donde había habido un derramamiento de sangre como los campos de batalla o lugares de ejecución, crecen árboles que se alimentan de sangre. Llamados Yubuoko, estos, entre comillas, seres vampíricos están ocultos entre ramas, hojas y troncos. Lejos de estar completamente satisfechos de alimentarse de sangre de los muertos o ejecutados, llegan a agarrar y enredar a todo aquel valiente que se atreva a acercarse demasiado, drenando toda su sangre hasta dejarlos como una cáscara sin vida. Debido a su astucia despiadada, se creía que el árbol crecía intencionalmente entre otros árboles normales con el fin de estar a la espera de transeúntes desprevenidos, tal y como fuera una araña. Otras historias dicen que cuando se corta una rama de Yubuoko, de esta brota sangre roja. Aunque también hay que decir que si uno tiene la suerte de escapar de sus garras, adquirirá increíbles cualidades medicinales. También se creía que este árbol sanaba rápidamente y cuando alguien le infligía cualquier daño, los cortes desaparecían rápidamente. Otras de las capacidades sobrenaturales atribuidas a estos árboles vampíricos era la de confundir la mente, así con la capacidad de hablar con otras plantas. También hay tradiciones que dicen que los Yubuoko comenzaron como árboles normales, pero poco a poco fueron deformándose y retorciéndose por la tierra manchada de sangre, mientras que la mayoría creen que los Yubuoko son el folclore puro, sin duda una de las historias más siniestras que tiene la cultura de Japón. Aparte de las historias, mitos y leyendas a lo largo de la historia relacionado con los árboles asesinos, también hay casos bien documentados. La historia de Buhom Uppas se hizo popular en el siglo XVIII, cuando un médico alemán llamado J.N. Forage afirmó en un artículo publicado en la revista The London Magazine en 1783 que había recogido varios testimonios reales sobre la existencia de estos árboles asesinos cuando viajó a las Indias Orientales de Neverlandsa como cirujano, por lo que decidió preparar una expedición para encontrarlos. En sus memorias, Forage afirmó que solo existía uno de estos árboles y que lo encontró oculto en la selva, protegido por altas montañas. Según el médico alemán, la tierra alrededor del árbol estaba desprovisto de toda vegetación, ni siquiera una simple hierba, y cada animal que se acercaba moría rápidamente por un gas nocivo, e incluso los pájaros que volaban sobre la zona caían muertos espontáneamente. Forage afirmó que recorrió este desierto mortal y que lo guió un viejo ermitaño que vivía en la zona, con el fin de proporcionar la extramaución a los criminales. El viejo ermitaño explicó al médico alemán que estos delincuentes tenían dos opciones, o tomar la resina del árbol asesino o una sentencia a muerte, antes de estar en la zona prohibida. Estos criminales se vestían con ropa de protección que consistía en una gorra de cuero y unos guantes resistentes. De acuerdo con el ermitaño, solo uno de cada diez de estas pobres almas conseguía regresar con vida. Forage explicó que la resina tóxica del árbol era utilizada para ejecutar a los criminales, e incluso afirmó haber sido testigo del poder del veneno, diciendo que las víctimas morían entre terrible sufrimiento. En su momento se puso en duda la existencia de este árbol, con algunos botánicos afirmando que un árbol así no podía existir, pero por increíble que parezca, a día de hoy se ha demostrado su existencia, aunque los científicos aseguran que Forage exageró la historia. En Indonesia hay un árbol que produce un veneno mortal que los lugareños usan para envenenar las flechas con punta, pero el árbol no produce gases tóxicos que matan todo lo que se acerca. También hay un, entre comillas, círculo estéril de la muerte que rodea al árbol, pero se cree que este resultado de los gases tóxicos generados es en realidad por un volcán extinto llamado Wawa Upas, que tenía un cráter que arrojaba gas carbónico y azufre. Incluso así, se desconoce si el árbol Boham Upas realmente existió o no, pero es una historia muy intrigante, ¿o no? La verdad de todo esto es que no sabemos realmente si alguno de estos árboles asesinos existió o no. Sin embargo, lo que te puedo decir, y es seguro, que algunos de estos árboles están ocultos en oscuros espacios naturales en las regiones remotas del mundo. Es decir, para mí, existen. Solo que con otros nombres y otras composiciones. En fin, gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video, mis plebeyos y plebeyas hermosas. Si es la primera vez que estás en el canal, pégale una manito arriba, suscríbete, y ya sabés todo lo que tenés que hacer. Eso de compartir me ayudaría muchísimo. Compartí este video, por favor. Y pégate una vuelta por el canal, que seguramente algún que otro video te va a gustar. Como así, visitar mi otro canal, Territorio Rock, si es que te gusta el rock y el metal. También visitar territoriorock.com Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy, y nos veremos en siguientes videos. Bye.